Estamos junto a Gabriela aquí en Mami No Boas para mostrarle todas las propuestas de esta semana y en este caso ropa interior que hacía mucho tiempo que no les mostrábamos les nombrábamos que podían encontrarla pero bueno, hoy van a poder verla. Gaby, bienvenida, ¿cómo estás? Bienvenida a ti Viviana, como siempre. Y vamos a mostrar la línea del río y pimentón que las clientas les encanta esta calidad. Es una línea de muy buena calidad. Es una línea de muy buena calidad y lo bueno es que hay talles grandes también, ¿no? Lo que llevan mucho son los utensilios reductores para las señoras. Miren lo que es esto. Este modelito viene de un talle 46 a un talle 52. La parte de atrás vieron que es bien amplia, los breteles grandes. Este como es un 46, el bretel es más fino. Pero a medida que van siendo talles más grandes, el bretel es más amplio aún. De estos hay en blanco y en beige también. Después puede ser algo así. Este es el más grueso de todos. Que hay en negro y en beige. Miren la terminación de atrás. El 52 ya trae tres pendedores y es más amplio de atrás. Estos son los reductores, ¿verdad? Este es el reductor que más vendemos. Aunque se llevan de todos los modelos. Este hay en negro, en beige. Y este es el rosa. Este es el talle más grande que es un 52. Después, para las que quieren, con push-up, que siempre alguien busca este modelito. Tenemos este, que es un clásico sin puntillas. Miren lo que es esto. Agarra espectacular este modelito. Así la parte de atrás. Y después tenemos el otro, que es con puntillas. Que por supuesto, yo les muestro por unidad. Pero se pueden hacer los conjuntos que ustedes quieran. Ahora les voy a mostrar. Miren qué bonito. La calidad es espectacular. Y no tienen tanto relleno. Porque las que tienen mucho seno, a veces quieren que les agarre. Que tengan buen calce, pero que no tengan mucho relleno. Después tenemos la línea de algodón. Que gente que quiere exclusivamente de algodón. Acá tenemos para ellas. Miren qué bonitos. Tienen un calce espectacular. La parte de adentro tienen este detalle. De este tenemos en blanco, en beige y en negro. Viene de un talle 42. Que también llevan para las adolescentes. Les encanta. Hasta un 48. Este que es de microfibra. Este lo que tiene de bueno, es que en esta parte de acá del costado. Agarra más el seno hasta arriba. De este con una vainilla. Es espectacular. Después tienen algo con puntilla. Este modelo es más juvenil, digamos. Es más chico el modelito. Ahí en blanco también. Y vienen las bombachadas haciendo juego. Con un corazoncito. Con un corazoncito. Y después tenemos. Algo así en microfibra. Con una florcita. Este también se puede sacar. La tiritas si le quieren cambiar por una transparente. O a veces no es lo mismo para las mamás. Pero pueden dar también para dar la teta. Este modelito lo han llevado para eso también. Y después este con puntilla. Que es para las que ya es un modelo más grande. Para las que tienen más seno. Como que este modelito anda lindo. Tienen este y en color beige también. Ahora vamos a mostrarles. Este modelito de bombacha. Este es un XG. El talle más grande que viene de esta. Es una bombacha que es forrada la parte de adelante. Es doble. Doble la parte de adelante. Miren lo que es esto. Es espectacular la calidad. De esta. Es bien tiro alto. Tenemos en beige y en blanco. Después tenemos de esta. Que es con puntillita. Que pueden hacer juego con alguno de los utensilios que les mostré. Bien hasta el GG. Ahí en azul y en beige. Esta es muy cómoda. Lo que el elástico vendría a ser solo es la puntilla. Queda muy cómoda. No aprieta ni nada de eso. Después tenemos esta con vainillita. Que puede ser para cualquiera de los utensilios que les mostré con vainilla. O los otros lisos también. Este es un talle M. Es más cavada de acá. Pero es bien bombacha. Ahí en beige también. Después tenemos la bombachitas con faja. Que siempre hay gente que nos pide exclusivo bombachitas con faja. Esta es con puntilla. Esta es una XG. La más grande que viene. Y viene en color beige también. Y después tenemos esta. Que esta es una bombacha bastante firme. ¿Verdad? Miren lo que es esto con faja. Está aprieta. Aprieta mucho. Vienen hasta el XG. Después pasamos por acá en la línea de algodón. Como pueden ver. Esta es la tiro alto. Bien cómoda. De estas que tiene el elástico que hice del río. Pueden hacer juego con el soutien que les mostré de algodón. Hasta el XG hay. Después tienen este modelito. Miren lo que es que espectacular. Esta es muy cómoda. Algo así en algodón también. Más finita de los costados. Hay en blanca y en rosa. Y este modelito que hay en blanca y en negra. También le vamos a mostrar la línea de microfibra. Más finita en el costado. Vienen hasta el XG como pueden saber. Esta. Que miren que paqueta. Es como una transparencia. Hay en beige también. Y esta en puntilla para hacer juego con los soutienes. Que le mostré en puntilla. Le mostramos toda la línea también de pimentón. Tenemos todos los modelitos. Las bombachas. También tienen las bombachas más finas. Soutienes con puntilla. Con aro. Y también la línea deportiva de pimentón. Los top deportivos de todos colores. Y las calzas que están muy buenas. Así que los invitamos. A que vengan a Randonea 37. Estamos de lunes a sábado. De 9 a 12 y 30. Y de 15 y 30 a 20. Y lo que le queremos contar. Es que estamos con el descuento del 30% de descuento. En todas las prendas y carteras. Y ropa interior. También las perillas en dúas mantas para la casa. Y un 20 en tarjeta. O sea un 30 contado y un 20 en tarjeta. Y en el calzado estamos 3 por 2. Llevan 3 pares y abonan 2. También lo pueden hacer en tarjeta. O si no. Si llevan un par. Tienen un 25 contado y un 20 en tarjeta. Tenemos todas las tarjetas y los créditos. Perfecto Gaby. Será hasta una próxima semana. Con más novedades como siempre. Desde aquí. Desde Mami no modas. Bueno. Los esperamos. Mami no modas. Mami no modas.